HidroSalud vuelve a cruzar fronteras y ha llegado al Himalaya. Siguiendo nuestra línea de apoyo al deporte, hemos querido colaborar con senderistas en este interesante proyecto. La subida hasta el campamento base del Everest y el Pico Galapatá. Nuestra compañía se caracteriza por el fomento de la vida saludable y el apoyo a todo tipo de deportistas. Por ello, esta expedición por el Himalaya también ha sido un reto para nosotros. Desde el primer momento hemos confiado en este grupo valenciano, que decidió realizar un intenso trekking de 13 días que se convirtió en una experiencia inolvidable y que todos podremos compartir gracias a la emisión del programa en televisión. Desde nuestros inicios hemos tenido algo claro. Para nosotros una vida saludable es fundamental y en el deporte se ven reflejados estos valores. HidroSalud siempre con el deporte y grandes retos. HidroSalud chords. HidroSalud siempre con el deporte. HidroSalud siempre con el det HidroSalud siempre con el deporte. Para nosotros una vida saludable es fundamental y es del deporte ilgili acabusan 만�对 Gracias.